Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de Chivas Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las Chivas vencerán a los Pumas Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido Y también comenta a qué equipo apoyas y desde qué ciudades que lo apoyas Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Así que Crack ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos, llegamos al plato fuerte de esta jornada El día de hoy amigos, el equipo de Pumas en un horario bastante inusual Recibe a las Chivas en cancha del Estadio Olímpico Universitario Antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas, los Pumas Y están muy cerca de amarrar su boleto directo a la Liga Pero amigos, no pueden aflojar el paso en esta recta final Y es que después de 15 jornadas, han sumado 7 triunfos, 7 empates Y únicamente han sido vencidos en una ocasión El equipo de Pumas viene de empatar la jornada pasada contra el equipo de Pachuca En esa ocasión amigos, empataron 1 a 1 Pero bueno, el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos cuando reciban la visita de Chivas Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas Las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Bucetich Han tenido un torneo irregular y necesitan apretar si quieren meterse entre los 8 primeros Para recibir el duelo del repechaje Amigos, las Chivas cosechan 6 victorias, 4 empates y han sido derrotados en 5 ocasiones Las Chivas llegan a este partido bastante desmotivados Recibieron la visita del Cruz Azul en el Estadio Alcón En esa ocasión amigos, nada más no pudieron y bueno, terminaron por perder 2 a 0 Ahora que visitan a los Pumas, tratarán de sacar los 3 puntos Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Chivas en la novena posición con 22 puntos Mientras el equipo de Pumas se encuentra en la tercera posición con 28 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Chivas Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN En este caso será el canal 5 a partir de las 7pm hora de México Y a partir de las 5pm hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!